bueno pues entonces regresamos ya yo bravo ya yo bravo de aquí para allá yo no soy juan de aquí para allá soy don jose don jose de aquí yo para allá y yo no acepto sobornos y nada de eso y yo no acepto sobornos y nada de eso ¿quién va a andar aquí nadie? ah pues ¿y hielo vas ahí vas a estar? ah hay hielo va a andar allí bueno pues entonces vamos a enseñarles lo que es el manejo pongámosle el cinturón bien porque vamos a hacer un manejo a la señorita Eli primero Dios un nombre de Dios todopoderoso por favor señorita denle para atrás la llave porque ahí está prendido yo le voy a enseñar desde el principio teléfono de la Carla aquí está saca la llave primer clase silencio por favor bueno démosle pues usted no sabe nada nada entonces le voy a explicar no sabemos nada no sabemos nada este es un carro automático el carro automático no lleva cloche si llevara cloche no fuera automático vaya este carro nomás tiene dos dos volados allí ahora si un poquito abre este tablo porque se me tapa ya solo tiene freno y acelerador es el freno es el acelerador solo va a manejar estas dos palancas con el pie derecho vaya este se llama freno de mano el freno de mano usted le hace aquí y lo baja ya no tiene freno de mano vaya aquí está la palanca de velocidades la P es parqueo la R es retroceso la N es neutro si usted pone el carro en la P cuando usted vaya y se vaya a parquear a un lado pone la P y ahí está ya usted oiga bien porque después está claro no se lo viera usted este esta ya va para todoonge a una diema que me ha hecho , vea le voy bravo Vaya no solo a haber tomado la clase yo sos el copiloto uno si usted llega y se parquea el carro le hace aquí y lo pone en la P y frena mano vaya ahí tú ya va la R tiene que estar así o abajo y si usted lo pone aquí y ve para el carro agarra para atrás la N no tiene velocidad ni nada la deje para caminar rápido el carro el 2 es como que usted vaya en segunda de un carro la una la una es la una de la tarde vaya ya más bien ya no se puede vaya entonces ahorita metámosle la llave de le enseño de todo lo que puede hacer vaya para prender el carro automático tiene que tiene que ponerle freno toque el freno prenderlo de vuelta la llave para allá para allá a esta suelta ya suelta ya vaya usted no usa cinturón de seguridad punto menos ya en el examen es lo que me cae más la gente que no puede disculpe señorita algún chiste le han contado va entonces seriedad seriedad aquí también la demás chuma que habíamos que vaya pues el cuidadito no no me pichan paja vaya ya le enseñé yo a qué es lo que tiene que hacer vaya que le dije yo para caminar para adelante primero tiene que apretarle ese tiene que apretarle ese de que ya sabe no le diga carla no perdón pero por cotorreo como le andamos enseñando vaya tiene que quitarle el freno humano y se lo apreció el botón pero pero mire púyelo y me dejarlo para arriba para que se lo suelte a medio púyelo y jaleslo para arriba ahí está por ahí por ahí ahorita en la de pero tiene que apretarle este ve tiene que esto si ve este toque el freno frenelo frenelo que va por delante frenelo frenelo toque el freno frenelo 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 peligro amante para frenelo ah yo me bajo vaya mire usted no se ponga es que mucho vaya usted no se ponga nerviosa venite hielo no venite hielo y le tengo presionado el freno ahora ahora sí frenelo frenelo vaya el carro cuando usted lo pone en la de el carro el solo el solo le va a salir suelte hielo suelte hielo espérame me voy a bajar vaya cuidado con la dirección si si se va a bajar no dele 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 ah si ella va bien ayuda ella va bien activa ya por favor si me muero le dijanos a San Cudito que la amo mucho ay dijeron que no ven yo dele pues acelere despacito despacito porque como no puede digamos no puede digamos que no puede de ver y hasta donde vamos a ir a San Antonio Bajo vamos a ir a la pantalla de las gallinas misión alcanza la caliente de la moto choc dele 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 que vea bien dele que vea bien vaya es que el carro automático lo que cuesta es la dirección generación freno! aqui vea Fre decreased suelte el freno fever y vayas frena dolo pero despacito despacito porque este carro tiene blandito eleffecto hay eles recuerden no hombre را freno ya? y que vamos a dar vuelta pues de rese hasta la puerta aquí va a costar dar vueltas aquí va a costar dar vueltas pero yo no voy a dar vueltas verdad bien hombre aquí vete al barranco vaya nomás hasta aquí metale freno, frenalo todo despacito vaya cree que baja el carro para abajo usted no hombre no lo baje cree que lo baja viene el carro vaya entonces póngalo en parqueo como le dije hoy va a dar vueltas bolas freno mano duro hasta arriba dale pues suéltalo eh ahí está por ahí por ahí vaya ahí está esperemos ahorita vamos a poner vamos a qué alegría no hombre todavía está grabando sí llega quítate quítate quítense quítate de dónde de dónde por ahí, por ahí, quiero esperar que pase ese camión vamos el hielo anda puesto le vas de recula o que? de retroceso? Lenchu? de retroceso se lo vamos a ir de la vuelta y me la llevo para allá pero aquí está bien estrecho, para la vuelta tenga pues puedo dar la vuelta aquí el hielo le dio miedo? no usted no usted y por qué? pues si yo no lo iba a matar ni nada no, nos iban a matar todos no solo a usted despacio dele dale más un poquito otro ya dale dale yo quiero aprender a hacer eso enséñame a hacer eso no claro no cobro mucho me vuelvo a montar démosle pues digamos que esta es la segunda clase usted ya podía ya no le voy a enseñar nada dale pues y yo no le he metido bien el freno de mano yo? si medio, estaba abogado como le? tiene que meter el freno y apretar el bolito que tiene adelante la palanca pues si metale freno metale freno cuidado con el perrito cuidado con el perrito cuidado con el perrito quítate pues así es aquí vamos ya lo que pasa es que uno no alcanza a ver hasta adelante quizás no yo, si pero el bolado este el bolado este que es la nubil para nada a ver la canteamos aquí la que ni se lo hubiera llevado pero ya vamos ya la embecilla prendió ya como le da vuelta al regreso le toca dar vuelta ya también es la cara de la heli va como que es bolo pero ahí va pero es que aquí está esta que dijo ya me imagino como le va a hacer burla no? esto con la ñola a mi no me va a hacer burla despacio Eli despacio Eli el freno 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 Eli el freno Eli aquí pare aquí pare aquí pare de tránsito de tránsito ay hijo de puya págale con cuerpo tapala aquí la policía no te puedo dale bien 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 documento de tránsito por favor si ese que no anda la cartera no no oye te falta respeto 500 pesos hay por la bajala y revisar porque quiero ver si traje hierba mala por ahí bajala y revisarla bajala y revisarla buena buena no registrarla bien manos arriba ajá manos arriba los copilotos también ya las manos arriba con la ella con la ella sin vergüenza mira enfrente la tendilla mira ahí viene el carro viene el carro entonces la Eli pasó la prueba no por ahí el que iba aquí era entonces la Eli ya puede ya ya está lista para sacar la licencia ya puedo más o menos 35 dólares vale el examen de práctico yo me lo pagué entonces quien va a hacer la siguiente la próxima vez la vamos a traer una pregunta bueno pues entonces vamos con la señora pitañola un ratito venimos de vuelta